muy buenas tardes residentes del sur yo soy Rodrigo Moreno y en esta ocasión estamos entrevistando a un chico espectacular una persona que aparte de ser carismático es muy talentoso y tiene una voz increíble José Andrés cómo te encuentras muy bien Rodrigo muchas gracias oye pues nos da muchísimo gusto tenerte por acá ya por fin después de algunos años de conocer tu trayectoria bueno pues ahora nos tocó ya por fin tenerte en nuestra portada de la revista y bueno pues está padre para nosotros también sí qué gusto ya ya tiene un rato de conocernos y todo muy bien José Andrés oye bueno pues nos encantaría saber un poco más de ti y de cómo empezó todo esto para ti porque pues el arte algunas personas dicen que se traen las venas y otras personas dicen que se va formando no entonces cuéntanos cómo ha sido esta historia para ti hasta ahora pues yo empecé hace ya bastantes años cuando sube que yo quería ser cantante ese al día siguiente yo ya estaba en unas clases de canto y ya y así empezó todo después de eso quise ir a grabar grabé primero unos covers luego de ese ya hice todo mi disco y hasta la fecha y sigo en todo sensacional a alguna otra de las artes a ti te motiva como la pintura la escultura la arquitectura el cine el teatro algo así te mueve aparte del canto más que el canto y la música fíjate que no pero si me gusta igual mucho el cine y todo eso pintura no tanto pero si el cine y bastante ah que padre oye José Andrés y cuéntanos una vez que ya estudias pues música y canto cuál es tu siguiente paso qué es lo que sucede en tu carrera el siguiente paso ya es lanzar el segundo disco ya ya muy pronto en el mes de octubre con temas ya totalmente distintos a lo que fue el primer disco pero es una sorpresa muy muy bonita oye y te ha costado trabajo vaya ya te ha costado trabajo digamos llegar a este punto de tu carrera como pues llegar a cantar bien por lo menos o llegar a quedarte en el escenario y hacer las cosas bien eso vaya ha sido un reto para ti pues si todo 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 es un reto y más porque todo ya preparación y Dios yo me sigo preparando sigo tomando clases y así voy a seguir hasta que acabe toda mi carrera hasta que ya no pueda más pero si es cosas de estarte preparando y ponerte retos para que tú mismo sientas que te vas superando oye cuéntame un poquito de las cosas que has hecho en el pasado porque por ahí te vimos que hiciste algunas colaboraciones con otros artistas cuéntame un poco acerca de eso por favor y solamente hice en mi primer álbum una colaboración de la canción no lo dudes la hice junto con jose eduardo y también le hicimos videoclip y quedó muy padre y qué tal fue esa experiencia para ti pues fue de las mejores experiencias porque él a mí me conoce desde que yo nací entonces es en el amplio sentido de la palabra él es un gran ser humano y a la hora de trabajar igual es muy profesional muy muy amable si es es un gran amigo y se nota en la colaboración lo bien que quedó qué padre si ya lo vimos y está muy bonito excelente oye y después de eso empezaste a grabar tus propias cosas no pero tenemos muchos contrastes en estos discos no porque tenemos para ahí música de Luis Miguel que es algo muy muy agradable que estás llevando a cabo y tenemos canciones tuyas canciones inéditas pero por qué Luis Miguel porque es yo creo que uno de los mayores exponentes de la música en en este continente y y yo cuando empecé a cantar cantaba sus canciones de él entonces estuve muy familiarizado desde el principio y a la hora de estar produciendo el el primer álbum decidí ahí añadir estos dos covers que es la chica del bikini azul y decidete decidete y ahora te puedes marchar no y ahora te puedes marchar pero si es del segundo álbum el segundo álbum ah perfecto cuántas canciones tienes de él en total pues no solo estas tres canciones las demás canciones de dónde salieron salieron cuando yo empecé a ir al estudio de grabación y empezamos a hacer el el primer álbum ahí yo me incorporé en todo en el proceso entonces yo vengo siendo autor de de todos los temas inéditos y ahí entre todos íbamos dando ideas con de qué puede ser el tema y todo eso y así hemos hecho todos los temas del primero y segundo disco ok 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 está padre por ahí hay algunas canciones que pues que tienen unas letras un poquito fuertes no este como en secreto tienes por ahí una canción que se llama así este y bueno cuéntame un poquito acerca de ese de esa canción en especial que significa significa para ti qué representa pues todas todas en sí todas las canciones que tengo significan mucho para mí más estas que son inéditas porque son más de mi autoría las gentes más mías entonces es tanto en secreto como cualquier otra canción las que no han salido del segundo disco son totalmente especiales bien bien dices está un poco fuerte pero pues cualquier persona se puede identificar claro está sensacional a ti que a ti te gusta que se transmitan emociones sensaciones por medio de tus canciones tú lo notas cuando cuando las demás personas te escuchan sí por supuesto y ese es el propósito a la hora que estoy haciendo la música en el estudio a la hora que me meto a grabar ese es el propósito que la gente se puede identificar para que les agrade hasta ahorita vaya te has presentado en algún lugar o has hecho algún tipo de espectáculo de show o tienes en mente algo así sí pero fue fue mucho antes de siquiera lanzar el primer disco ni siquiera lo tenía hecho yo creo ahí me puse en una en en las plazas ahí canté por ejemplo la de ahora te puedes marchar justamente y y así y sí pues ahorita en cuanto ya se acabe y ya den luz verde ya voy a estar dando shows presentaciones todo el tiempo que se pueda excelente padrísimo oye y bueno también quisiera preguntarte acerca del estilo musical porque pues también si es cierto que traes algo de balada de balada pop pero a ti eso es lo que te gusta quieres seguirte por ahí quieres estar en en otras cosas como el rock o el reggaetón o la clásica o la balada o qué es lo que te mueve a ti para futuro pues es que estoy haciendo ahorita ahorita estoy en un poco de todo por así decirte en el primer disco bien bien comentas ahí tengo baladas tengo pop tengo pop rock tengo tengo urbano y en este segundo disco ya nos enfocamos más a lo que es el más a lo que es el pop pero igual sigue habiendo por ahí una balada y todo eso y qué te gustaría en un futuro o te gustaría tal vez colaborar con otras personas o algo así pues sí sí por supuesto yo sí quiero seguirme con el género que estoy manejando porque pues es lo que me acomoda no pero si estoy dispuesto a hacer más colaboraciones que se vayan presentando no no es como que tenga un artista en la mente de ya quiero colaborar con él no las colaboraciones para mí iban saliendo mejor ok 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 que se dé que se dé de forma natural exacto oye jose este que 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 le dirías tú a a jose andrés de hace tres años de hace tres años no no sé que que tenga más paciencia yo creo nada más ok ok entonces qué qué opinas las cosas están funcionando te vas a seguir de frente para allá con todo este proyecto sí sí claro y voy a seguir haciendo esto hasta que ya no pueda más por eso eso ya ya estamos acabando el segundo álbum ya espero el siguiente año sacar más y más y más constantemente oye dime una cosa la verdad es que para muchos muchos jóvenes tal vez de tu edad tal vez un poco más jóvenes o más grandes pues la verdad esto que tú estás haciendo representa un sueño o sea representa salir de la caja no y ya demostrar su forma más artística muchas veces hasta hasta viene siendo algo algo imposible pero algunas personas tienen la fortuna de tener una voz privilegiada como la tuya y y no sé tal vez papá mamá amigos recomendaciones todo que te han ayudado tú cómo le has hecho para llegar hasta aquí pues sobre todo es este que yo tengo una fuerza de voluntad muy muy grande entonces siempre desde el principio nunca falté a una sola clase de canto me podría haber enfermado y no sé chance no fui a la escuela pero sí a mi clase y pues como como si soy muy disciplinado pues mi padre que igual es mi manager siempre siempre me apoyó así tengo igual el apoyo de mi madre y eso es algo fundamental para esta carrera ok padrísimo oye dime una cosa tú que le recomendarías a esos chavos que están pues queriendo salir ahí en sus pininos de 10 12 13 años que quieren pues que tal vez seguir tus pasos no tú qué les dirías uy pues es que suena muy cliché y todo el mundo lo dice pero pues sí que no se rindan porque ese es el chiste no es como que si algo no te sale bien a la primera si ves que no avanza rápido ya ahí quedas no no tienes que tener otra mentalidad de seguir de seguir de seguir porque así se lleva al éxito con la constancia padrísimo oye y qué más te gustaría hacer aparte de pues cantar te gustaría tal vez actuar tal vez bailar o seguir estudiando otras cosas pues aparte de cantar yo creo que me gustaría actuar espero pronto poder hacer algo así ahora le suena muy bien como en dónde como en qué te gustaría estar en lo que se me proponga no 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 soy algo que quiera muy específico bueno pero puede ser televisión telenovela puede ser este película así lo que sea estás abierto a las posibilidades estoy abierto excelente oye y qué opinas de que ahora vas a ser portado de la revista residentes del sur de agosto sí pues estoy estoy muy feliz porque la revista es es muy padre entonces y las fotos que tomamos igual me encantaron y estoy muy emocionado para que ya salga que padrísimo pues nosotros también estamos muy contentos de verdad este me encantaría también que ahorita que tenemos el espacio me ayudarás a recordarnos a nosotros y a la audiencia tus redes sociales no para que todo el mundo que te quiera conocer y seguir pues sepa cómo hacerlo y claro en en instagram nada más es jose andrés o facebook y youtube nada más es jose andrés y por ahí tengo tiktok que es jose andrés lsmx y ya es lo único que manejo está muy padre muy bien pues ahí luego nos metemos a ver el tiktok eso es eso me suena que va a estar muy divertido oye jose andrés muchísimas gracias por esta entrevista de verdad que de parte de todos los que hacemos el grupo editorial unión y la revista residentes del sur te admiramos un montón y estamos felices de que seas nuestra portada y ahora este te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera muchísimas gracias rodrigo y yo igual estoy muy contento de poder ser la portada y estar aquí siguiendo con mi carrera hecho te mando un abrazo y un saludo a todos por allá igualmente muchas gracias bye bye